Ser sí sería de Rodrigo, de su familia, por lo que ella ha tenido que irse, ¿no? Magali Medina sorprendió a propios y extraños al mostrar unas imágenes exclusivas donde se logra ver a Rodrigo Cuba buscando un cerrajero acompañado de su padre. Y es que la popular hurraca deslizó la posibilidad de que el futbolista quiera cambiar las cerraduras del departamento que compartiría con Melissa Paredes. El gato ha ido a Surco buscando al parecer un cerrajero acompañado de su padre y se lo han llevado a donde vivía él con Melissa Paredes, comenzó diciendo la conductora. Él ha estado buscando un cerrajero y acompañado de su padre ha conseguido un cerrajero, ahí está su padre. Rodrigo Cuba también acudió a las autoridades para dejar por sentado el abandono de hogar de su aún esposa Melissa Paredes. Mi cara de domingo. A ver, amor. Yo siento el niño. La cara de domingo. Yo no entiendo si ella ha dejado un cajón llave que quieren abrir o si quieren cambiarle la chapa a todas las puertas de ese departamento, que al parecer sí es de Rodrigo o de su familia y que por eso ha tenido que irse, agregó Magali Medina. O quieren cambiarle la chapa a todas las puertas de ese departamento, que al parecer... En ese sentido, la periodista de ATV comentó que al parecer la situación entre el futbolista y la modelo se habría vuelto insoportable entre ellos dos. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Bray! ¡Bray! ¡Por YouTube!